Hola mis amigas y amigos bienvenidos a mi cocina tradicional hoy vamos a hacer unas mojarras doradas van a ver qué fácil y qué ricas vamos a acompañar con una salsa de molcajete nuestro pescado necesitar 3 jitomates 4 chiles de araña vamos a hacer una ensalada de nopales media cebolla 4 jitomates y 2 chiles verdes y mis nopales aquí los tengo recién cortados bien frescos ya son los últimos porque se viene el frío ya no hay nopales y aquí tengo mis mojarras lavaditas un puñito de pimienta dos dientes de ajo grandes aquí tengo tres chiles guajillo hidratados estos están hidratados necesitamos harina y sal y voy a comenzar vamos a partir nuestros palitos en cuadritos chiquitos para ponerlos a cocer así pues ya se viene el frío y se acabaron nopales aquí en el rancho pues ya son los últimos pues también ya en este tiempo que ya entró un poco el frío y todavía era un poco de nopales vamos a agregarle sal y vamos a dejar que se cozan muy bien vamos a poner los pitomates que se vayan asando esta base para nuestra salsa de molcajete vamos a darles vuelta a los chiles porque éstos se hacen bien rápido y está bien caliente el comal para sacarlo rápido eso nomás es una pasadita y aquí la ve bien lavadito mi pescado voy a hacerle unas cortaditas así igual por el otro lado a todos vamos a hacerle unas pequeñas cortaditas y aquí vamos a sacar ya los jitomates ya están bien asaditos ya habíamos sacado el chile vamos a sacarlo aquí huele a puro chile bien rica la salsa aquí voy a moler mis pimientas en el molcajete para sazonar nuestro pescado vamos a molerlas muy bien vamos a ir moliendo poco a poco los ingredientes ya está bien molida la pimienta ahora vamos a agregar el ajo ah también vamos a morir muy bien aquí voy a poner el chile guajillo que hidrate y lo voy a poner en el molcajete este va a ser para que le dé un sazón más rico a nuestro pescado aquí vamos a ir moliendo muy bien no está tan difícil ya que ya termine de moler el chile vamos a empezar a sazonar nuestras mojarras yo aquí ya las tengo bien así que citas y vamos a empezar yo voy a ponerles agregarle sal por ambos lados vamos a ponerle su sal a la mojarra aquí ya terminamos de ponerle sal por ambos lados vamos a empezar a ponerle la salsa este vamos a ponerle el chile que molimos a todas las mojarras miren la vamos a embarrar por los dos lados el chiste es que se incorpore bien el chile que molimos en la mojarra para que haga un rico sazón y así vamos a ir poniéndola toda y así vamos a ir poniéndola toda vamos a empezar a moler el chile baraña con un poquito de sal vamos a hacer nuestra salsa y aquí está bien molido ya nuestro chile vamos a ir poniendo los jitomates aquí ya quedó nuestra salsa de jitomate con chile baraña ya está lista vamos a empezar también a dorar el pescado aquí voy a ir poniendo un poquito de harina para poner nuestro pescado a dorar ya se sazonó entonces ya es momento de ponerle un poquito de harina para ponerlo a dorar vamos a ponerlo en el aceite vamos a partir el jitomate para la ensalada de nopales todo el jitomate vamos a partirlo en cuadritos y la cebolla también vamos a darle vuelta al pescado y adoro por un lado miren que rico se mira miren que sabroso se mira el pescado dorándose ay que rico aquí en el fogón miren ya vamos a hacer nuestra ensalada de nopales vamos a poner la cebolla el chile verde y el jitomate vamos a ponerle los nopales piladitos también vamos a agregarle sal y vamos a batir esto muy bien y aquí ya está nuestra ensalada de nopales miren que rica con nopales recién cortados de mi árbol de nopales más sabrosos recién cortados más ricos ya vamos a sacar aquí nuestro pescado miren que sabroso se mira bien doradito miren que color agarro con el chile guajillo miren el colorcito bien sabroso verdad este también ya lo vamos a sacar porque los puse iguales y ya están miren que sabroso el pescado aquí en el fogón bien doradito miren que rico color agarro con el chile guajillo y aquí ya está pues ya lo vamos a sacar miren que rica las tortillas aquí en el fogón ya estoy terminando de hacer mis tortillas y aquí están mis tortillas recién hechas aquí ya está mi pescado bien frito mi ensalada y mi chile o salsa y mis frijoles refritos voy a empezar voy a ponerme un pescado vamos a ponerle ensalada de nopales vamos a ponerle nuestra salsa miren que rica esta de molcajete unos frijolitos refritos y ya vamos a probar con una tortilla recién hecha voy a ponerle limón miren que rica mojarrita con mi tortilla recién hecha ay que sabroso vamos a probar a ver que tal nos quedó vamos a probar a ver que tal nos quedo con la salsita de molcajete mmmm muy rica deliciosa a ver la ensalada de nopales mmmm muy rica delicioso muy rico para que lo preparen en su casa no olviden amigas y amigos suscribirse a mi canal, comentar mis videos nos vemos en el siguiente video